Hola compañero, vamos a intentar abrir este cilindrito Es un aumón Me lo va a mandar el amigo Spool Aunque creo que es de Talía en 35 Bueno, pues nada, a ver si se deja Para que quedan facilillos estos cilindros No son muy complicados, pero bueno, tienen los contrapines estos champiñón Quedan un poquito por saco Se quedan bastante atrancadillos Y bueno, pues la única solución es Hacerles una tensión mínima A ver, creo que me queda uno para meterlo Se saltan los demás Son como los Spool, pero más puñeteros todavía Ahí lo tenemos Bueno, creo que me ha salido el encuadre y todo En fin Es un cilindrito Curioso de trastear Da un poquillo de guerra Cuando se lo propone Y bueno Ahí tenéis la llave Y como veis abre Espero que os haya gustado Y no olvidéis promover el lockpicking deportivo Gracias, por ver si me ha salido el encuadre y todo